Se une el forro con el cuerpo de la pieza, la tela, derecho con derecho, inicio en la marca, una marcación o piquete que me indique hasta dónde va la solapa, e inicio, alineo las dos piezas e inicio a coser teniendo en cuenta el margen de costura, en este caso también acá que va una punta recta, pero si va redondeada, respetar la forma, voy en forma alineando las dos piezas y en este caso acá también un piquete que me indique hasta dónde va la solapa. Y finalizo con remate. Reviso la costura, refilo igualmente, sobre todo acá en la punta, para después abrir la costura en la plancha y voltear y dejar preparado la solapa.